Abra de nuevo su Biblia en el Nuevo Testamento al Evangelio de Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento, es el más breve de los cuatro evangelios y es el primero que fue escrito, como hemos aprendido, relativamente dictado por Pedro y puesto por escrito por Marcos, a fin de que podamos tener un relato de primera mano de la vida de Jesús, el primer relato escrito de la vida de Jesús que tenemos en la Biblia. Ahora, hoy continuamos en el capítulo uno. Y antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una semana atareada? Ahora, ¿cuántos han tenido una semana muy atiborrada? Así que entre atareada y muy atareada estamos todos nosotros. A veces pensamos que nuestras vidas están tan atareadas que nunca ha habido una generación que haya vivido un nivel tan intenso de vida como nosotros. Pero, quiero empezar en esta ocasión diciéndoles que Jesucristo fue un hombre increíblemente atareado. Los evangelios anotan tan solo 52 días de su vida, pero, ¡qué torbellino de actividad se relata en esos pocos cientos de horas! Donald Whitney ha escrito unos cuantos libros sobre la disciplina. Habla de la disciplina de la vida de Jesús. Dice, Jesús fue un hombre atareado. Leemos de él ministrando a veces todo el día y hasta entrada a la noche, y luego levantándose antes del amanecer para orar y viajar al siguiente escenario. Los evangelios nos dicen de noches ocasionales en las que no durmió para nada. Nos dicen que se cansó tanto que se quedó dormido en el barco al descubierto azotado por una tormenta. Multitudes de gente lo oprimían casi a diario. Todos querían tiempo con él y clamaban su atención. Ninguno de nosotros conoce el estrés relativo al trabajo como el que él experimentó continuamente. Si la vida de Jesús se midiera en contra de la vida equilibrada que muchos cristianos conciben hoy, se le habría considerado un adicto al trabajo, que de manera pecaminosa descuidaba su cuerpo. No podría decirles cuánto mejor me sentí en cuanto a mí mismo cuando leí esa declaración, porque hay quienes dicen que yo soy un adicto al trabajo. No pienso que lo sea, pero eso es lo que dicen. Pero, ¿saben? Casi hemos llegado en nuestra cultura al lugar en donde a las personas que están atareadas o realmente energizadas por lo que están haciendo, se les mira como si fuera algo negativo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, aunque parece que nunca estaba apurado, siempre estaba haciendo la obra de su Padre. He tratado de pensar si acaso hay un segmento de nuestra sociedad como eso hoy. Pienso que lo más cercano en que puedo pensar es una madre joven. Las madres jóvenes entienden de lo que estoy hablando. Quiero decir, Jesús constantemente estaba sanando leprosos. Ustedes constantemente usan pañales. Jesús dio de comer a cinco mil. Ustedes tienen cinco mil pedazos de cereal en el piso de la cocina. Jesús echó fuera demonios. Jesús, y también lo hacen ustedes, todos sabemos lo que es, en cierta medida, tener una semana ajetreada o un día ajetreado. Jesús, en muchos respectos, vivió una vida atareada. Y sin embargo, cuando se estudia su vida, es diferente de la de la mayoría de personas de quienes hemos leído o de las personas a quienes hemos conocido. Había una calidad en la vida de Jesús, un centro en calma en su vida que era observable dondequiera que iba. Y al estudiar la última parte del capítulo uno de Marcos, observe que hay cuatro secretos en la vida de Jesús que se expresan en este pasaje. Y quiero decírselos en esta ocasión al estudiar juntos estas palabras. En primer lugar, Jesús era devoto a la práctica de la oración. Noten Marcos 1.35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ahora, permítanme recordarles, amigos y amigas, que el día antes de ese día, en particular cuando Jesús se levantó de mañana, fue el día del sabat. Ya sabemos lo que sucedió ese día. En verdad, muchos estudiosos piensan que ese día fue el más atareado en la vida de Jesús. Sabemos que predicó en la sinagoga ese día y que durante el servicio en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio empezó a interrumpir el servicio y Jesús detuvo el servicio y echó al demonio fuera del hombre. Sabemos que después Jesús fue con sus discípulos a la casa de Pedro y ahí sanó a la suegra de Pedro que estaba con fiebre. Después de eso, puesto que el sabat terminaba a las seis de la tarde, la Biblia nos dice que Jesús estuvo frente a la casa de Pedro y todos venían a él buscando sanidad y que echara fuera demonios. El Señor estuvo trabajando y ministrando hasta las primeras horas de la madrugada. Debo decirles que él debe haber estado cansado hasta los huesos. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado cansado hasta los huesos? ¿Saben lo que quiere decir eso? Quiero decir, hay cansancio, hay fatiga. También hay estar muy cansado y estar cansado hasta los huesos. Jesús estaba cansado hasta los huesos. Es difícil entender la tensión que debe haber sido para él eso de estar constantemente expuesto para enseñar y escuchar por horas sin fin a estas personas y sus problemas y lidiar con los asuntos de la vida sin tener ningún receso. Nada que yo sepa drena la vida de uno como ministrar de esa manera. Y sin embargo, leemos que a la mañana siguiente se levantó antes de que saliera el sol y se fue a orar. Noté que a fin de orar, él necesitaba dos cosas. Necesitaba silencio y necesitaba estar a solas. Así que se alejó de las multitudes, se escabulló, por así decirlo, de la casa de Pedro antes de que amaneciera en silencio y se fue a un lugar en donde no hubiera ninguna persona y ahí oró. La palabra desierto es la misma que se usa para describir el lugar en donde Jesús fue tentado o en donde Juan el Bautista predicaba. No quiere decir un desierto de arena. Es simplemente un lugar en donde no había personas. Era un lugar alejado de la multitud y Jesús se fue allá muy temprano en la madrugada para orar. Podemos aprender mucho en cuanto a cómo la vida debe funcionar al seguir a Jesús. La Biblia nos dice que Jesús oraba a menudo. Marcos anota solo tres ocasiones en que él oró, pero en los evangelios hay más de diez ocasiones en que leemos que Jesús se alejó de las actividades del día, a veces temprano en la madrugada, a veces tarde en la noche y se alejó de las presiones para recuperar su centro espiritual con Dios. Ese puede ser uno de los secretos más importantes que tengo para decirles hoy. Vivimos en un mundo ajetreado. Vivimos en un mundo que constantemente nos está desbaratando y que quiere algo. Todos siempre quieren algo, ¿verdad? Y uno constantemente está siendo tirado de este lugar a ese otro lugar y siempre según un horario o itinerario. Y si usted va a estar en donde necesita estar con Dios, va a tener que buscar tiempo para estar con Dios alejado de la multitud. Sé que algunos me han dicho que oran mientras trotan o mientras montan bicicleta. Y ese es un tipo de oración. Eso es bueno. Eso es comunión. Pero pienso que incluso más que eso, necesitamos un lugar en donde no hacemos ninguna otra cosa excepto concentrarnos en el Dios Todopoderoso y permitirnos que sus recursos lleguen a ser los nuestros. Secreto número uno. Jesús era devoto a la práctica de la oración. Número dos. Jesús no solo era devoto a la práctica de la oración, sino que Jesús estaba comprometido a lo que Dios hizo en su vida y a lo que Dios quería que Él hiciera con su vida. Pienso que la mejor manera en que podría decir esto es que Jesús estaba dirigido por el poder de propósito. Noten Marcos 1.37. La Biblia nos dice que cuando Jesús salió de la casa de Pedro y se fue a un lugar alejado de las multitudes, de repente los discípulos se dieron cuenta de que Él se había ido y fueron a buscarle. Leemos en los versículos 37 y 38. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también ahí porque para esto he venido. Noten que Jesús sabía cuál era su propósito. Ahora, esto es interesante. El texto dice que después de que Jesús salió y se fue a un lugar tranquilo, Simón, Pedro y sus compañeros empezaron a tratar de figurarse dónde estaba. Y cuando llegaron allá, le dijeron a Jesús, Jesús, todos te buscan. Por lo general, cuando uno oye esa frase, siempre es en luz de cierta manera negativa. ¿Cuántos saben que cuando uno era niño y alguien le decía, oye, todos se están buscando, no era algo bueno. Nunca ha sido bueno. Supóngase que mis hermanos o hermanas me decían, oye, David, todos te andan buscando. Eso habría querido decir que yo estaba en algún lugar haciendo algo que no debería estar haciendo y querían saber qué es lo que estaba pasando. Bien, de una manera similar, esas son las palabras en este texto. Todos te buscan, Jesús. En otras palabras, Jesús, ¿en dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás atendiendo las necesidades de la gente? ¿Qué haces yéndote fuera por ahí tú solo? Y Jesús les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿No les parece interesante? En el mismo primer día del ministerio público de Jesús, Jesús está siendo tentado a alejarse del propósito para el cual había sido enviado a la tierra. Y quienes lo tientan son las personas que estaban más cerca de Él, sus propios discípulos. Es maravilloso saber lo que Dios quiere que uno haga con la vida, saber cuál es nuestro propósito. Una de las mejores razones por las que debe saber cuál es su propósito es porque entonces sabe lo que no es su propósito. No es eso, ¿verdad? Todos quieren decirnos lo que ellos piensan que es el propósito de uno. ¿Alguna vez alguien le ha aconsejado cómo debería vivir usted su vida y cuál debería ser su propósito y cómo debería estar haciendo lo que está haciendo? Escuchen, hay solo una persona que puede darle esa clase de información y es el mismo Dios Todopoderoso. Y le aseguro que cuando usted haya lo que Dios quiere que usted haga, habrá a su lado personas que tratarán de disuadirlo y de empujarlo a que usted se dedique a alguna otra cosa. Los discípulos no querían que Jesús fuera a predicar en las sinagogas. Querían que Jesús continuara su ministerio de sanidad. Querían la emoción y el entusiasmo que brota de lo que Jesús hizo cuando sanó a los enfermos y echó fuera demonios. Así que están tratando de lograr que no vaya y predique. Querían que se quedara en la parte sensacional de su vida. Pero Jesús entendía que no era eso para lo que había venido. Voy a explicarles en unos momentos, pero antes permítanme darles estos versículos. En Juan 9.4 dice, Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Lucas 4.29, pero él les dijo, Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús era devoto a la práctica de la oración y estaba dirigido por el poder de propósito. Y eso nos lleva al tercer secreto. Jesús estaba dedicado a la prioridad de la predicación. Jesús era un predicador. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Si usted es como yo, y se crió en una iglesia evangélica, probablemente tiene una idea o piensa que sabe cómo era Jesús. Pienso que algunos se imaginan que Jesús era un modelo un poco mejor que Juan el Bautista. Algo más refinado que Juan el Bautista, quien era un predicador en el desierto. Algunos de los cuadros que vemos de Jesús nos dan esa impresión. Por cierto, nadie sabe cómo se veía Jesús. E incluso los cuadros que tenemos brotan de ideas culturales. Cuando estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, uno de los colaboradores de nuestro equipo de investigación me envió un retrato computarizado de cómo se habría visto Jesús, según la cultura judía. Debo decirles que era un cuadro muy aterrador de Jesús. Estoy muy seguro de que Jesús no se veía de esa manera. Pero la Biblia dice que Jesús era un predicador. Y quiero decirles algo. Jesús era más que simplemente un predicador itinerante que andaba de un lado a otro, en Galilea, en Israel, y a dondequiera que hallaba un grupo de personas, les predicaba. Jesús era un predicador profesional. Jesús iba a lugares en donde tenía lugar la predicación. La Biblia dice que fue por las sinagogas de toda Galilea, en donde debía tener lugar la predicación. Allá iba Jesús y se ponía de pie en la sinagoga y predicaba con poder. Para eso fue que Dios lo envió, para ser el primer misionero, para hablarles del evangelio a las personas. Él mismo era el evangelio, porque Él era el evangelio de la cruz. Me pregunto cómo habría sido oír a Jesús predicar. Quiero decir, es como el autor de un libro predicando el libro. Jesús fue el autor del evangelio y en tanto que sanaba, predicaba. Y pienso que ese es un principio importante que debemos entender hoy, porque hemos perdido nuestra comprensión del poder de la predicación y esa comprensión de la predicación está siendo reemplazada por muchas otras cosas. Quiero explicarles por qué Jesús estaba retrayéndose de los milagros y avanzando a la predicación, que era su propósito. Quiero que capten esto porque es muy importante en nuestra cultura actual. Como cuerpo de Cristo, tenemos que asegurarnos de que entendemos esto. ¿Por qué fue más importante para Jesús predicar que sanar o echar fuera demonios? Tengo un amigo que vive en Boon, Carolina del Norte. Es médico. Y es parte de un grupo de médicos que van al África cada año. Dan de su tiempo de forma voluntaria. Varios cientos de ellos van a diferentes lugares de África, hacen operaciones y ayudan a las personas que sufren y que no podrían recibir ayuda de ninguna otra manera. Un día este amigo me contaba que hacen muchas operaciones y que a veces algunas personas se mueren durante la operación. Así que me dijo que un día, mientras hablaban de esto, se dieron cuenta de que si operaban a alguien y eso no le ayudaba al paciente a conocer quién era Jesús y tener la oportunidad de entregarse a Cristo, la cirugía no iba a ayudarle gran cosa. Así que llegaron a un acuerdo o pacto unos con otros de que cada vez que tuvieran que hacer una cirugía de alto riesgo, antes de hacerla, tomarían asiento y le explicarían al paciente lo que significa ser cristiano y tratarían de conducirlo a Cristo. Este episodio es muy profundo en el contexto de este mensaje porque como ven, cuando Jesús sanaba a las personas o echaba fuera demonios, a veces los demonios volvían y a veces también la enfermedad. Todas las personas a quienes Jesús tocó en el ámbito físico, cada una y todas ellas, murieron. La sanidad que Jesús realizó en esas personas no fue un ministerio permanente. Siempre he pensado en Lázaro. Jesús trajo a Lázaro de regreso de la tumba y Lázaro tuvo que morir de nuevo. ¿Qué tal le gustaría morir dos veces? El punto que estoy tratando de enfatizar es este. La prioridad de Jesús se basa en las prioridades del cielo. Las prioridades del cielo dicen que es mucho más importante saber que los pecados son perdonados, que Cristo vive en el corazón y que uno se dirige al cielo. Ese es el resultado de la predicación. La sanidad solo lidia con cosas materiales, físicas, que no son permanentes, que no duran. Y entre tanto que es imponente contemplarlas, ni siquiera se acercan a la medida de lo que sucede cuando alguien oye la palabra de Dios y la verdad de Dios transforma a esa persona y el individuo se convierte a Cristo. Cada vez que usted ve a Jesús alejándose de las multitudes debido a su ministerio de sanidad, siempre es porque está protegiendo la prioridad de su ministerio de predicación. Leí un artículo escrito por quien en ese entonces era gerente y editor en jefe de la revista Cristianismo Hoy. Escritor muy profundo. Quiero que escuchen con toda atención. Él escribe, se dice que Francisco de Asís dijo predica el evangelio todo el tiempo y cuando sea necesario usa palabras. Oímos esa cita con tanta frecuencia, dice el escritor, que es tiempo de corregir el registro en cuanto a la cita y en cuanto al evangelio. Ese dicho es traído por los cabellos cada vez que alguien quiere sugerir que los cristianos hablan demasiado del evangelio y viven el evangelio muy poco en la práctica. Bien, eso puede parecer adecuado pero hay un problema. Mucho del poder retórico de la cita viene cuando se da por sentado que Francisco de Asís no solo lo dijo sino que lo vivió. Pero el problema es que ni lo dijo ni lo vivió. Cuando uno se remonta todo lo que puede en la historia y lee todos los relatos de Francisco de Asís no se halla esa cita en ninguna parte ni nada parecido que se le acredite. Es casi imposible pensar que los que han estudiado su vida omitirían una declaración tan penetrante en su biografía y sin embargo no la hay. Y no solo eso sino que Francisco de Asís no vivió como la gente dice que vivió. Sí, hizo muchas buenas obras pero era profundamente y primordialmente un predicador del evangelio. Predicó primero en la iglesia de San Jorge en Asís y después en la catedral de San Rufino. Predicaba los domingos estudiaba todos los sábados a la larga se convirtió en un predicador itinerante a veces predicando hasta cinco veces al día en diferentes poblaciones en toda su comunidad. Una biografía temprana habla de cómo era recibida su predicación. Sus palabras no eran huecas ni ridículas sino llenas del poder del Espíritu Santo penetrando la médula del corazón de modo que sus oyentes quedaban profundamente asombrados. Así que la expresión predica el evangelio usa palabras si es necesario va mano a mano con la presuposición postmoderna de que las palabras finalmente son vacías de significado y que se les debe reemplazar con obras. Por supuesto queremos que nuestras acciones reflejen nuestras palabras todo lo que sea posible pero amigos y amigas escúchenme el evangelio es un mensaje son noticias de un evento que tuvo lugar y un personaje cuya historia cambió para siempre el planeta. Oigo que algunos dicen pues bien como sabe debemos hacer buenas obras no debemos hablar tanto del evangelio debemos simplemente hacer buenas obras las buenas obras no salvan a nadie las buenas obras no transforman la vida de nadie hay algo que tiene lugar en nuestra cultura en estos días y tal vez usted lo haya visto o tal vez haya ido a alguna iglesia en donde lo hace me lo dicen por correo todo el tiempo escojamos un domingo y vayamos todos al templo no tengamos ningún servicio simplemente reunámonos organicémonos y salgamos a la comunidad para servirles necesitamos servir a la comunidad claro que sí pero no tenemos que reemplazar la enseñanza de la palabra de Dios con el servicio a la comunidad se supone que debemos asistir a la iglesia y oír la palabra de Dios y recibir capacitación y motivación y ánimo y luego durante la semana servir a nuestra comunidad pero ve usted los matices sutiles de lo que está sucediendo hoy cualquier cosa que podamos hacer para quitar del paso a la palabra de Dios y poner esa otra cosa en cualquier lugar cualquier cosa que podamos hacer para quitar del paso a la palabra de Dios y poner esa otra cosa en su lugar quiero decirles que al estudiar la palabra de Dios hayo que Jesús fue un predicador Jesús sabía que si sanaba a todas esas personas y no les predicaba el evangelio simplemente irían al infierno con una mejor salud así que Jesús hizo su prioridad lo que debería haber sido predicar el evangelio con certeza palabras baratas dichas al descuido son peor que no decir nada dicho eso tal vez la manera más bíblica de decir eso que se dice tan a menudo es esta predica el evangelio usa acciones cuando sea necesario usa palabras siempre porque el evangelio es un mensaje y es mediante la locura de la predicación que los hombres y las mujeres son salvados ¿está usted de acuerdo con eso? eso no quiere decir que no debemos hacer buenas obras quiere decir que debemos predicar primero y asegurarnos de que entendemos que no estamos ayudando a nadie eternamente si no les damos el evangelio de Jesucristo y luego el secreto número cuatro Jesús era devoto a la práctica de la oración estaba dirigido por el poder del propósito estaba dedicado a la prioridad de la predicación y también estaba impulsado por la pasión por los pobres aquí tenemos el primer encuentro de Jesús con un leproso el episodio es profundo en su contexto leemos primero que nada en el versículo cuarenta del capítulo uno que el leproso viene a Jesús vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme hasta donde sepamos en el antiguo testamento se menciona solo tres leprosos fue Moisés en éxodo 4-6 Miriam números 12-10 y Naamán en segundo de reyes 5-2 estas tres personas fueron leprosos cuando se pasa al nuevo testamento parece que Jesús encuentra leprosos por donde quiera que va de hecho en una de las ocasiones cuando se le preguntó en cuanto a las características de su ministerio dijo según leemos en Mateo 11-5 los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio ese fue un milagro característico que Jesús hizo muy característico porque nadie más podía tocarlo no había cura para la lepra no había nada que se pudiera hacer para la lepra nadie quería ni siquiera acercarse a un leproso porque era muy contagiosa pero cada vez que Jesús encontró un leproso lo sanó esta es la primera ocasión cuando eso sucedió ahora sé que para que esto sea significativo para nosotros hoy tengo que decirles algo más en cuanto a la lepra porque no sabemos nada al respecto la lepra no nos toca no significa nada para nosotros porque nunca la vemos pero la lepra es una de las enfermedades más temidas hace imposible que el enfermo sienta partes de su cuerpo que entran en contacto con otras cosas y así en tanto que la lepra misma no deforma al enfermo hace que quede deformado de esa manera se ve leprosos con muñones en vez de brazos y piernas y a menudo desaparecen la nariz y las orejas la lepra es una enfermedad horrorosa terrible un escritor lo dice de esta manera lepra la sola palabra llena de terror a las personas los judíos la consideraban azote de Dios el leproso llevaba por todas partes en su cuerpo corrupción contaminación y muerte la sociedad los marginaba y los segregaba rígidamente para que no contaminaran a otros en la comunidad si alguien se acercaba tenía que cubrirse la boca y gritar inmundo inmundo para advertir a otros que se alejaran era excomulgado de la vida religiosa funciones y festividades de la nación sus únicos compañeros eran otros leprosos en la misma condición lamentable como el mismo no podía trabajar porque quien habría querido bienes y servicios de un leproso no podía ir y venir como quisiera soportaba una muerte en vida porque la enfermedad se extendía y era incurable era separado de su familia de los que habrían sido sus amigos y de la comunión con el pueblo de Dios todo lo que podía esperar era la muerte la Biblia dice que en ese día en particular mientras Jesús ministraba un leproso vino a Jesús ahora a la luz de lo que les he dicho en cuanto a la lepra la respuesta normal hubiera sido retirarse tratar de alejarse decir a los otros que estaba cerca no dejen que este individuo se me acerque lean conmigo lo que Jesús hizo Marcos 1.41 y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpió y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio ahora noten esto usted no hubiera querido nunca que un leproso lo tocara mucho menos tocar un leproso pero Jesús tocó al leproso ocho veces en el libro de Marco leemos que Jesús tocó a las personas 1.31 41 5.41 6.5 7.33 8.23 9.27 36 10.16 era una de las cosas por las que se le conocía así que en este día él tocó al leproso no sé si usted y yo jamás pudiéramos sentir todo lo que Jesús significó para el leproso tal vez lo que un escritor dijo y que leí puede ayudarnos porque conforme a la ley cuando alguien incluso se le acercaba él tenía que gritar inmundo inmundo si tenía seres queridos esposa o padres o hijos ellos lo contemplaban horrorizados a la distancia pero jamás se hubieran atrevido a tocarlo pero aquí viene uno que no le teme a la contaminación y no considera degradación que con compasión de amor extiende la mano y le toca cómo debe el corazón de ese leproso haberse derretido ante Jesús y cómo las lágrimas de tristeza mezcladas con gozo deben haber corrido por sus mejillas y como ven lo que sucedió ese día no fue simplemente una curación escuchen lo que dice otro escritor algo más fuerte que la lepra estaba obrando Jesús tocó al hombre y al instante la lepra le dejó la lepra no infectó a Jesús con la enfermedad Jesús infectó al leproso con su vida esta fue una infección inmaculada la vida que fluyó en y por Jesús fue tan fuerte que la lepra no podía coexistir con ella y el hombre quedó sano y nosotros decimos cómo sería eso bien imaginémonos por un momento mentalmente pensemos cómo debe haber sido esa sanidad según un escritor sus pies no tenían dedos sino sólo muñones ulcerados de repente están enteros y ya no caben en las sandalias encogidas de los muñones de sus manos brotan dedos ante sus ojos le vuelven a salir las cejas y pestañas y debajo del cabello hay orejas y tiene nariz su piel es suave y se le puede oír gritar no inmundo inmundo sino estoy limpio estoy limpio Jesús limpió al leproso nada como eso se había visto antes nadie más tenía ese poder Jesús invirtió una enfermedad incurable a sanidad completa con un simple toque de su mano ahora lo que sucede luego en el episodio es casi un epílogo o añadidura a la experiencia lo próximo que sucede es que Jesús comisiona al leproso para que haga ciertas cosas observe lo que sucede en el versículo 43 primero que nada su instrucción entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada sino ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos ahora bien no sé lo que esto les parezca a ustedes pero cuando yo leo este tipo de relatos en la Biblia y hay varios de ellos en donde Jesús les dice a las personas que ayudó no se lo digas a nadie al principio no suena bien quiero decir la primer cosa que uno quisiera que alguien haga si ha tenido lepra y ha sido sanado es que se lo diga a todos pero Jesús le dice no se lo digas a nadie el escritor Oscar Wilde decía que podía resistir cualquier cosa excepto la tentación de la misma manera algunos pueden guardar cualquier cosa excepto un secreto hay quienes dicen pues bien Jesús sabía que si él les decía que no lo dijeran a nadie ellos irían y se lo dirían a todos ¿cuántos saben que si uno quiere esparcir un rumor simplemente debe decirle a alguien esto es un secreto no se lo digas a nadie lo que le dice es esto es confidencialidad y no quiero que se lo digas a nadie luego ellos van a algún amigo y le dicen acabo de oír algo y se supone que no debo decírtelo pero te conozco y sé que puedo confiar en ti antes de que uno lo sepa todos saben el secreto hay quienes dicen que Jesús les decía que no se lo dijeran a nadie porque él quería que lo dijeran pero eso no puede ser verdad porque Jesús nunca usó manipulación nunca no fue esa la razón por la que lo hizo otra razón pudiera ser como leemos en el pasaje sino ve muéstrate al sacerdote recuerden que Jesús no vino para destruir la ley sino para cumplirla y la ley requería que el leproso que era sanado lo primero que tenía que hacer era ir y mostrarse al sacerdote llevar sacrificios y ser declarado limpio tal vez Jesús sabía que si el hombre se ponía a decirles a todos lo que había sucedido nunca llegaría al sacerdote y eso fue lo que realmente sucedió pero esto es lo que pienso que es en realidad más importante que cualquier otra cosa y lo verán al leer el resto del episodio volvemos a donde estábamos antes Jesús sabía que si la noticia se regaba las multitudes crecerían y la presión aumentaría él se vería presionado para hacer aquello que no había sido llamado a hacer primordialmente y acabaría siendo una especie de sanador nacional y no tendría tiempo para hacer lo que Dios le había llamado a hacer así que le dijo mira yo hice esto por ti te amo simplemente ve y resuelve las cosas con el sacerdote y no se lo digas a nadie a su instrucción siguió su absoluta insubordinación el hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que no hiciera la Biblia dice que salió y se lo dijo a todos por todas partes a donde iba decía miren estoy limpio estoy limpio y tenemos a este individuo no haciendo las cosas que Jesús le dijo Jesús le dijo a este hombre que guardara silencio y él fue y se lo dijo a todos Jesús nos dice a nosotros que vayamos por todas partes y proclamemos la palabra de Dios y nosotros guardamos silencio somos tan culpables como aquel hombre solo a la inversa verdad Jesús quería que el hombre se regocijara en su curación pero como saben Jesús no vino para ser un sanador célebre su ministerio de sanidad no era su primera prioridad él sabía que conforme la alaraca de sus milagros creciera también crecería la oposición a su mensaje él quería mantener bajo cubierta las noticias de sus milagros a fin de tener más tiempo para predicar el evangelio antes de su muerte inevitable y notarán que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad de Capernaum sino que se quedaba en los lugares desiertos y la gente iba a él de toda dirección así que exactamente lo que Jesús temía que sucediera sucedió en lugar de ir al sacerdote el leproso fue al público ese es el fin del episodio pero no el fin del sermón hubo un tiempo en que casi cada año iba a la ciudad de Nueva York para predicar en el Tabernáculo Brooklyn sé que muchos han visitado ese Tabernáculo y es toda una experiencia el Tabernáculo Brooklyn se halla en el centro de ese sector de la ciudad y es un teatro que fue construido en la década de los 20 del siglo pasado y que ha sido renovado para que sea un Tabernáculo muy hermoso la iglesia se halla en el centro de uno de los problemas sociales más difíciles del mundo muchos dicen que esa parte en particular de Brooklyn especialmente en donde está esta iglesia es el centro de la distribución de cocaína en la costa oriental así que cuando uno va al Tabernáculo Brooklyn no sabe lo que va a haber o cómo van a ser las cosas recuerdo que el pastor Jim Zimbala un día me habló de un joven y luego escribió al respecto en un libro quiero decirles esta experiencia porque no puedo pensar en otra cosa que pondría esto en perspectiva mejor que lo que voy a decirles por seis años David Ruffin vivió en las calles de Brooklyn Nueva York el licor y las drogas habían arruinado y destruido su vida reduciéndole a vivir y dormir en la calle rebuscando en los recipientes de basura botellas de refrescos y latas con qué pagar su próxima comida pero una mañana de resurrección se halló en la parte de atrás del Tabernáculo Brooklyn de adentro se veía un coro que sonaba celestial y debatió consigo mismo si debería entrar estaba tan sucio y mugroso gediondo y borracho pero como lo dijo luego el señor me dijo esta es mi casa puedes entrar tal como estás así que entró durante la invitación David empezó a dirigirse al frente lo que despertó ansiedad en el corazón del pastor Zimbala lo vio caminar por el pasillo y él recapitula ese momento con estas palabras conforme se acercaba el hedor que despedía era peor del que cualquier ser humano que jamás había olido en la vida la pestilencia era tan terrible de la calle de la mugre del sudor de los orines que cuando hablaba con él tenía que volver la cara para poder inhalar volví a mirarlo mientras exhalaba entonces David Ruffin puso su dedo en mi cara y me dijo reverendo no quiero dinero lo que quiero es ese Jesús del que usted está hablando voy a morirme allá afuera no tengo esperanza en este mundo a menos que alguien me transforme el escritor dice en ese momento quedé tan convicto por mi falta de amor y mi falta de compasión en ese momento me olvidé de David y le dije Dios perdóname y Dios me bautizó de nuevo con tal amor y compasión que simplemente me eché a llorar por mi propia necesidad y por lo que dice que Dios estaba haciendo en aquel hombre bajé los brazos y se me acercó literalmente cayó con su cara su pelo mugroso gediondo contra mi pecho y mi corbata y yo lo abracé de repente esa pestilencia se convirtió en el más hermoso perfume que jamás había percibido en la vida era como si Dios me estuviera diciendo si tienes algún valor es por esta pestilencia que te envié porque esa es la pestilencia del mundo por la que Jesús murió Jesús no murió por un mundo nítido limpio y encantador vino por lo que estaba perdido y arruinado esa noche que el hombre le entregó su corazón al Señor y ahora Dios está usando su testimonio para bendecir a incontables personas David Ruffin ahora es un hombre de Dios yo pensé en eso y me di cuenta de que casi todos los días de nuestras vidas en nuestra propia ciudad dondequiera que estemos nos vemos confrontados con una experiencia similar en miniatura ¿verdad? vemos personas frente a los mercados o frente a los almacenes a veces en las gasolineras a veces se nos acercan y a veces tal vez no tan mugrosos como aquel hombre pero no son las personalidades más invitadoras es fácil para nosotros simplemente voltear la vista buscar excusas no estoy diciendo que podemos ayudarlos a todos ellos nadie puede hacer eso esta es la oración en mi vida como les he dicho en otras ocasiones Señor no puedo ayudar a todas estas personas pero por favor Señor muéstrame a quienes debo ayudar y hazme dispuesto para hacerlo y así algunas veces cada semana tratamos de ayudar por lo menos a un individuo nunca debemos permitir que nuestros corazones se endurezcan ante las personas del mundo que sufren eso es lo que es tan increíblemente asombroso en cuanto a Jesús que con todo lo que Él hizo con toda la naturaleza profunda de su predicación con la compasión de que Él era y es el Hijo de Dios amó a los marginados de su sociedad y los alcanzó con su toque sanador para mí eso lo pone todo en equilibrio es la predicación la prioridad sí pero cuando la predicación ejerce su efecto en nuestras vidas eso transforma la manera en que vivimos nunca nunca debemos permitir que las buenas obras reemplacen a la predicación lo que debemos hacer es permitir siempre que la predicación nos motive a las buenas obras y en esta semana que viene a donde quiera que usted vaya va a tener oportunidades para decidir si va a ser o no como Jesús 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 tuvo un profundo amor por las personas de su generación y es mi oración que Dios continúa haciendo ese amor disponible en nuestros corazones también necesitaba el hombre ser salvado sí pero en esta situación antes de que Dios pudiera suplir la necesidad real tenía que suplir la necesidad inmediata y Él lo puso todo en un solo paquete que la Biblia nos relata con toda claridad